Este sábado a las 10 de la noche, la dramática historia de un niño afectado por serias complicaciones de salud. A veces yo solo le pido a Dios que me dé fuerza para seguir. El Ministerio Evangélico Adonai, una institución que ofrece ayuda a jóvenes y adultos que deambulan por las calles. Muchas de las personas que están ahí piensan que están, verdad, rechazados. Atletas y dirigentes deportivos denuncian el pésimo estado de deterioro en el que se encuentran algunas áreas del Estadio Olímpico Félix Sánchez. La pista está completamente parte en el asfalto. Y conozca los diversos males sociales que aquejan a los moradores del sector El Manguito en Santo Domingo Norte. El agua entra dentro de la casa como si nada. Uno tiene que andar con los aguas en la cabeza. Zona 5 es investigación y sentido humano. Solo por Telemicro.